Y mire, ahora vamos hasta la zona de los fuertes, como se lo dije antes de la pausa, porque ya está mi compañera Monse Navedo, quien tiene los detalles de la toma de protesta que hace unos minutos hizo el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, la capital poblana. El reto vaya que es grande, vaya que es mayúsculo, así que voy contigo querida Monse, los detalles hoy la capital poblana ya tiene un nuevo alcalde. ¿Qué tal Elisut? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente te saludo con gusto desde las instalaciones del Centro Expositor, en la zona de los fuertes, donde este día rindió protesta el presidente municipal de Puebla, donde rindió protesta Eduardo Rivera Pérez como presidente municipal de Puebla. Te comento que puntualizó durante su discurso, puntualizó que llegará a gobernar y a dar soluciones. También aseguró que corregirá el rumbo del municipio y trabajará coordinadamente con el gobierno del Estado, indicó que pondrán en marcha seis estrategias para resolver los problemas que más aquejan a los poblanos. Señaló que después de los primeros 120 días, las autoridades entregarán un diagnóstico sobre la inseguridad en el municipio. Asimismo se van a poner en marcha 100 operativos especiales para inhibir el robo en la ciudad. Esto durante los primeros 120 días de gobierno. También comentarte que trabajará para que Puebla esté en los ojos del mundo. Y anunció que nuestro municipio será sede del Campeonato Nacional de Fútbol 7. Comentarte que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta estuvo presente durante esta toma de protesta. Bueno, él aseguró que estará del lado del ayuntamiento. Señaló también que el poder debe ejercerse con responsabilidad. Y para ello se deben tener gobiernos honrados, austeros y transparentes. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Y también el gobernador Luis Miguel Barbosa. El pasado 6 de junio, la ciudadanía habló y dijo, queremos, queremos corregir el rumbo de Puebla. Gobernar la ciudad capital con más población en el país equivale a gobernar estados como Tlaxcala, como Nayarit, como Aguascalientes o Quintana Roo. Y voy a hacer todo lo necesario para servir a las familias poblanas. Voy a dialogar absolutamente con todos los actores políticos y sociales. Voy a trabajar con los diferentes órdenes de gobierno, con los municipios del área metropolitana. Pero por supuesto, también con toda la sociedad para sacar adelante a nuestra ciudad. Lo que pasa en la capital pasa en todo el estado. Y en mí no va a encontrar un obstáculo para que las cosas caminen bien, caminen bien en el estado de Puebla. Vamos bien. Tenemos un gobierno consolidado. Hay estabilidad política. El ISUD Auditorio, así las cosas, comentarte finalmente que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, durante su discurso, auguró tres años de progreso para Puebla. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, señor Monserrat. Gracias. Buenas tardes. Así las cosas, más detalles en la noche con mi compañera Leslie Ortullo de lo que sucedió justo en esta toma de protesta. Lo que sí le puedo decir es que advirtió el presidente Eduardo Rodríguez Pérez que no se pueden equivocar sus funcionarios. No va a haber segundas oportunidades y no llegaron a aprender. Y en 120 días van a ver los resultados de lo que es corregir el rumbo de Puebla.